Cosas que puedes hacer con nada en absoluto. Primero, aprieta tus ojos para un interesante show de luces. Ve una gran variedad de masas, estrellas y colores. Intenta descifrar cosas. ¿Sientes que tu subconsciente te intenta enviar algún mensaje? ¿O será posible de algún modo ver los mismos efectos en la televisión? Comprueba durante cuánto tiempo puedes aguantar la respiración. No es divertido, ¿eh? Pero ayuda mucho a pasar el tiempo. Si quieres, invita a un amigo contigo. O mejor aún, intente mejorar su récord. Unos consejos personales. Para mejor resultado, hiperventílate primero. Y quédate lo más quieto posible. Intenta no pensar en osos polares. Esto es especialmente difícil, ya que al intentar demasiado, te acuerdas de lo que intentabas evitar de pensar. Si lo intentas demasiado poco, acabas pensando en osos polares de todos modos. ¿Entendiste? Otra manera de perder el tiempo es rascándose. Así que vamos, rascate. Rascate ya. No importa si nada te pica. Pero, ¿verdad que se siente bien? Ahora intenta tragar la lengua. Anda, sí, tu lengua. No hay mucho que decir sobre esto, pero... Es posible. Mira algún objeto por un rato. Cierra los ojos. Y estudia la imagen. Otra gran forma de perder el tiempo es esta. Hacen falta unos 30 segundos para crear una imagen retentiva. Y la imagen será visionable durante el mismo periodo de tiempo. Es divertido combinar esta con la de apretar los ojos para tener resultados variados. Maréate todo lo que puedas. La mejor forma de conseguirlo es mirar hacia arriba y girar como un trompo. Intente estar tan mareado que no puedas ni siquiera estar de pie. Esto también entretiene debido al efecto... El aburrimiento es más agradable. Hay cosas que puedes hacer con otras personas para aburrirte. Por ejemplo, arranca un pelo y mételo en la oreja de otra persona. A ver qué pasa. Es mejor hacerlo con una persona dormida. Pero es más incitante hacerlo cuando no hay más nadie que tú. Así no puedes echarle la culpa a otra persona. Por último, ¿por qué no pones un poco de agua en tus manos? Haz ruido de estornudo y tírale el agua en la nuca de otra persona a ver cómo se siente. Créeme, esto no falla. Para conseguir una reacción aún mucho más efusiva de la persona, actúa como si no tuvieras remordimiento alguno. Y mejor aún, comenta lo fuerte que fue el estornudo y sobre la abundancia de moco en aquella. ¿Ves? Acabas de perder tres minutos de tu valiosa vida. ¡Gracias!